Gia Como esta calle 7 con el danso nacional Rivalabaro Hey, 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 hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Mira que la chica en el salón ya lo mueve Mira que la chica en el salón ya lo mueve Mira que la chica en el salón ya lo mueve Mira que la chica en el salón ya lo mueve Con tu tritura y al No lo puedo evitar, de forma natural Te comienzo a entornar Mi nombre es nigga boy, pa' ti mujer central El chiquillar con esa guay zona Y prepara para mirar que la disco Llegar, ya se motiva conmigo Si tu sueltas, soja la cáncer La cintura envuelta, pongamos el sabor Hey, hey, hey Esa noche es party time Hasta el amanecer yo quiero danzar Esa noche es party time Vamos para ti, chingua, chingua Come baby, come baby, come baby, come baby Come baby, come baby, come baby Come baby, come baby Come baby, come baby, come baby Come baby, come baby No se ven a mis aidas, pa' ti le danzar Que tu esperas y pa' calumán No cambié de canal y chupé la más Con el tanito pa' gamba, no para, no para El volumen a 10, que corre en tu piel Si tiene alabacila, no para esta a pie La licor, le matinas de tu cueva al hotel Que me la cama danza, hey Sonido de nitido, que ya viaja en el micrófono Sácalo pa' los tres, vámonos pa' el tocado Vente caldo a la instal, saca el hidrofónico Dale que no pares, la gente está cálido Esto ya se canta, Panamá y México Esto ya se danza, dale que trabajo yo Esto ya se canta, Panamá y México Esto ya se baila, Santiago de Chile, eh I can't take it, take it, take no more Never felt like, felt like this before Come on, get me, get me on the floor DJ, what you, what you waiting for? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! 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 Son los muchachos de Doble Fuego quienes están acá también que estuvieron en la presentación con Yamna Kelly que les demos un gran aplauso porque la presentación estuvo de lujo Dancehall ¡Qué impresionante!